Hey, qué tal, gente bonita? Yo soy Ophelia Pasona, la explicatriz y están en B&E Play. Esta semana me toca a mí responderle el reto a Bandai Namco. Me pidieron que me asomara por su juego de ritmo Taiko no Tetsujin, que es el de los tamborcitos. Me pidieron que jugara la rola de Attack on Titan en Hard, así que vamos a ver qué pasa. Guren no yumiya, Guren no yumiya. Attack on Titan, carajo. ¡Grennado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! O es un decir lo frustrante que es porque soy fan de los juegos de ritmo. De hecho, bien que puedo decir así con la mano en la cintura, los tengo todos y he jugado estos juegos desde hace mucho tiempo. Entonces obviamente lo primero que sufres cuando juegas un juego así es que esto es tu tambor, pero funciona fenomenalmente bien, misteriosamente bien. Y pues obviamente sí es divertido. Yo la pasé muy bien gracias a la gente bonita de Bandai Namco por invitar. La verdad es que sí me retó. Literal le di todo un día de entrenar antes de grabar. O sea, recibí el juego y me senté a jugar y luego literal ya el otro día era bueno, vámonos a Jarda, una rola que es bien difícil. Así que pues nada, les invito a que sea una pasada y chequen el juego en sí o las cosas que tienen Bandai Namco por ofrecer o si no, por lo menos no sé por qué no le dicen a la gente bonita de bien y cuál debería ser el próximo reto para la próxima persona para ver si ponen a alguien más a sufrir más que a mí. Pero bueno, dejen aquí abajo sus comentarios, sus opiniones, like esas cosas que suceden cuando eres youtuber y si no, pues para todo lo demás. Gracias por acompañarme en estas pequeñas secciones de sufrimiento de Ophelia o algo así. Les quiero. Tonto. Tonto. Ya.